Bueno, esta mañana, 8 de abril, se encuentran trabajando los alumnos del sexto grado A, la actividad es memorizar con las X o con la presencia del profesor Alexandre Pachas Magallanes. Bueno, de esta manera los alumnos del sexto grado A están trabajando con las X o concentrados y son las actividades que dan habilidades, matemáticas y actitudes en cuanto a su conocimiento y el aprendizaje. Muy bien, los chicos están concentrados. ¡Eso! Ya voy a una columna. Bueno, de esta manera en el aula de innovación de la Institución Educativa 5179 en Los Pinos se hace el uso de las laptops XO en todas las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!